Ya habiendo resumido la primera serie y su pseudo-precuela, es hora de conocer la segunda, aquella que también formó parte de la infancia y adolescencia de muchos. Controversial, por no haber llegado completa a este lado del charco, pero lo arreglaremos. Hoy te traigo el resumen de Yu-Gi-Oh! GX. Estos seres Nico y sin más preámbulos, enciende tu juego. La historia se centra en Jaiden Yuki o Yudai Yuki, quien anhela convertirse en el próximo rey de los duelos. Para ello se inscribe en la academia fundada por Kaiba Corp, la cual prepara a sus estudiantes para el mundo profesional. En su camino se toma con un misterioso chico que nadie sabe quién es. El cual le desea suerte y le regala una carta. Al llegar al lugar del examen práctico, será el mismísimo profesor Valiant Crawler, o Kronos de Medici Sensei, quien se encargue de él. Va en serio, pues en vez de usar una baraja de examinador, utiliza la suya propia. Con su enorme golem de engranajes ancestrales, dejan aprietos al protagonista al poder atravesar sus defensas. Proba su regalo, Kuribolado, quien al ser destruido no recibe daño por el resto del turno dándole más tiempo. Justo lo que necesitaba para fusionar a los Elemental Heroes, Avian y Truco Explosivo, basados en los héroes de los cómics, formando a Alado con Llamas. Y con el campo rascacielos, alcanza un ataque mayor al de su oponente. Lo destruye y activa su efecto, ocasionándole daño similar al de la máquina, ganando el duelo. ¡Cocha! Llegando a la academia, ubicada en una isla, nos enteramos que los estudiantes se dividen en tres categorías. Los obeliscos azules son la elite de la elite, aquellos con buenas notas, buenas cartas y los contactos necesarios para triunfar en la vida. Los Ra amarillos, con un gran potencial, y los Slifer rojos, los que apenas pudieron pasar. Conocemos a Sairos Truced o Shoumaru Fuji, quien se amistra rápidamente con Jaiden y lo considera su hermano espiritual. Ambos quedan en el último dormitorio. Bastion Misawa o Daichi Misawa, un Ra, quien fue el que sacó el primer lugar en los exámenes. Chamblee Huffington o Hayato Maeda, un chico gordo que suele deprimirse por ser Slifer, quien reprobó su primer año. Alexis Rhodes o Asuka Tenjuin, la mejor estudiante femenina. El profesor Lehman Banner o Daito Kuyi-sensei. O su mascota, Farao, y a Chaz Princeton o Manjome Jun, el engreído Obelisk que desafía al protagonista apostando su mejor carta. Obviamente acepta, para demostrarle que su corazón vencerá su intelecto, y que la diferencia de dormitorios no es tan grande como piensa. El azul consigue robarle su monstruo emblemático. El rojo va dando vuelta el juego poco a poco, pero los guardias se acercan y la chica los detiene, pues están llevando a cabo una batalla ilegal en medio de la noche. Si son descubiertos, podrían ser expulsados, así que queda inconcluso. Pero el héroe sabía que ganaría, pues había robado Renasa el monstruo, con la que hubiese terminado el combate. Así que la serie va de que el villano Crowler quiere expulsar a Yutai a toda costa, por lo que con un maquiavélico plan hará que vaya al dormitorio de las chicas en la noche, para tomarle una foto. Y así hacer que todos piensen que es un pervertido. Pero le sale mal y al final Alexis aprovecha de la situación, retando al protagonista a un duelo con sus patinadoras. Lo acorrala, pero fusionando a chispas y arcilla, crea a Trueno Gigante, cuya habilidad le permite destruir al monstruo clave de la chica y así ganar. Se queda dormido para el examen escrito y al correr ve a una señora en problemas. La ayuda y llega tarde, todos se quieren preparar para el práctico, así que van a comprar cartas, pero Kronos las había conseguido todas para dárselas a Chaz. Y así, este derrota al héroe. La hora de la verdad llega, y con la nueva estrategia es muy imponente. Pero resulta que cuando Jaiden fue a la tienda, se topó a quien había salvado. Era la dueña, Dorothy Otome-san. Esta le guardó un paquete con el que consiguió las alas trascendentales, que le permite invocar a Kuri volado nivel 10, destruir su monstruo, quitarle puntos de vida y finalmente atacar para ganarle. Ante tal hazaña, el canciller Sephard promueve al protagonista a Ra Amarillo, pero este decide quedarse con sus amigos, pues el rojo le gusta más. Contando historias de terror, Judy menciona que cuando era pequeño, escuchaba como si las criaturas del juego le hablaran y que hace poco siente que lo ha vuelto a hacer. El profesor Banner se une relatando que existe un dormitorio abandonado en la isla, en la que se llevaban a cabo los duelos de las sombras, y varios estudiantes desaparecieron. Estos van a investigarlo topándose con Alexis, la cual revela que su hermano fue víctima de lo que ocurrió ahí. Nunca más supo de él. Cuando se separan, un misterioso sujeto la secuestra. Era Titán, el duelista oscuro que fue contratado por Crowler para hacer desaparecer al protagonista. En las profundidades de la residencia combaten por el destino de la chica, advirtiéndole que será un duelo de las sombras, ya que él posee el rompecabezas del milenio. Así con sus archidemonios acaba con las estrategias de los héroes, pero descubre sus trucos. Todo era una ilusión y su artículo era falso, así que decide huir. Sin embargo, extrañas criaturas aparecen para atacarlos. Kuri volado se manifiesta y lo protege. El enemigo desea continuar el duelo, pero pierde gracias al efecto de burbujas y filoso. Finalmente, este desaparece sin dejar rastro. Salvan a Asuka y recuperan una foto del hermano, Atticus Rose, Fubuki Tenjoy. Por haber roto las reglas serán expulsados a menos que ganen un tag duel, o sea, un combate en equipo. Así que entrenan. Cyrus con sus veicloides es derrotado, y al ver su mano el prota le pregunta por qué no usó la carta de unión poderosa, la cual fusiona a dos monstruos duplicando el ataque del que se invoca. Resulta que su hermano le dijo que hasta que fuese un buen jugador no podrá usarla, pues en el pasado estuvo a punto de perder un duelo al utilizarla sin considerar al oponente. Al final del turno recibe estaño igual al ataque extra que ganó, por lo que es un arma de doble filo. También nos enteramos que quien le dio ese consejo es Saint Trusted, o Ryomaru Fujii, también conocido como el Kaiser, el mejor estudiante de toda la academia que se encuentra en su tercer año. Jaden tiene un duelo con él, ambos muestran sus habilidades, pero ni con una buena defensa le hace el peso a los poderosos ciberdragones y sus fusiones que acaban con el héroe, obteniendo su primera derrota. Aunque tras ver el combate, Shou se anima a seguir mejorando y romper la mentalidad que lo ata. Llega el día y deben enfrentarse a los mismísimos hermanos paradoja, quienes invocan rápidamente al guardián de la reja, pero confiando en sus cartas consiguen destruirlo, y aunque llamen a otro mucho más poderoso, Yudai invoca tempestad, dejándole el camino a Cyrus para que utilice unión poderosa, y así cree a un monstruo de 8000 puntos de ataque con el que ganan el duelo. Como le ha fallado, Crowler desea que Bastian derrote a Chaz, y comienza a humillarlo. Este siente una gran presión, pues uno de sus hermanos es el mejor en la política, el otro en el mundo financiero, y Manjome debe convertirse en el duelista número 1. Así que juega a Sucio, y toma las cartas de Misawa para arrojarlas al mar, justo antes de su combate. Saben que fue él, pero a Daichi no le importa, pues tiene otras 6 barajas, y con su dragón de agua lo vence. Lo van a ascender de dormitorio, pero no acepta, pues para ello debe derrotar al protagonista. Luego de esto, Princeton se va de la academia. Y cómo olvidar cuando el mazo de Yugi, se los dioses, va a ser exhibido, pero un estudiante llamado Dimitri, experto en hacer netekin, o sea copiar las barajas de otros jugadores, lo roba. Con semejante poder desafía al héroe, ese no puede hacer mucho ante quimera. El mago oscuro, el mago oscuro del caos, Kuribo, la chica mago oscura, y el soldado del brillo negro enviado del principio, con el que estuvo a punto de ganar, pero al no hacer realmente su mazo, no le pudo sacar el máximo provecho, y pierde. Al final todos los estudiantes estaban viendo y lo perdonan, pues lograron ver semejante exhibición. La moraleja del capítulo es que no copie Stex. Luego llega Blair Flanagan, o Reisa Otome, como estudiante de intercambio, quien se escapulla en la habitación de Zane. Al ser descubierto, se revela que era una chica, y tiene un duelo con Daiden. Nos enteramos que estaba enamorada del Kaiser, pero este menciona que se votó a los duelos, y que debe marcharse, pues es solo un estudiante de quinto de primaria. Al final demuestra sentimientos por el héroe, y promete volver una vez, pase a la secundaria el próximo año. El duelo interescolar está a la vuelta de la esquina, donde se enfrentarán a la Academia del Norte. Los más capaces son Yudai y Misawa, así que tendrán un duelo para decidirlo. Las cosas van normal, pero al momento de activar polimerización, el rea amarillo lo bloquea, no permitiéndole usar su efecto por el resto del juego. Pero gracias a su nuevo ere Wildman y su arma, consigue derrotarlo. Conocemos que Shaz quedó varado y cae al mar, siendo rescatado por un misterioso sujeto que le dice que su baraja se empapó. Le regala a Ohama Amarillo. Había llegado a la Academia del Norte. Un hombre le dice que solo puede entrar si tiene 40 cartas, y si no es el caso, puede ir a buscarlas. Así que las reúne y desafía a los estudiantes derrotando al rey del lugar. Luego el sujeto misterioso revela ser el director, y que vio en él un increíble potencial, por lo que fue seleccionado como su representante. Este se alegra porque obtendrá su venganza. Había nacido Ishi, Yu, Shaku, Sen, Manjome, Sanda. El día llega y sus hermanos transmitirán el evento en todo Japón. Princeton siente una enorme presión. Al combatir demuestra superioridad con sus dragones armados, pero al jugar con miedo, Jaiden consigue atacar sus debilidades y ganar. Es recriminado por ser patético, pero el héroe lo defiende. Los duelos deberían ser divertidos, y su forma de pensar solo le hace daño. Al final del día decide quedarse, y no volver a la Academia del Norte. Pero por ello deberá empezar todo de nuevo, siendo transferido a Slifer Rojo. Mientras es entregado al canciller el premio por haber ganado, un beso de Dorothy. Luego van de excursión, gracias al profesor Banner. Aunque solo cuatro estudiantes quisieron ir, llegan hasta la zona volcánica encontrándose con las ruinas. De pronto unas luces se manifiestan, y el protagonista despierta en otro lugar, enterándose que es un intruso. Él y sus compañeros morirán, a menos que pueda ganar un juego de las sombras en contra de los cuidadores de tumba, y su temible necroballe. Aquí se da cuenta que la línea que divida los espíritus y la realidad se ha roto. Cuando ve que su curi volado puede ser tocado, o cuando el enemigo se invoca a sí mismo. Gracias a su héroe, Dark Necrosade, consigue dar vuelta al duelo y ganar. Al superar la prueba, le dicen que solo otra persona que ha llegado ahí lo pudo conseguir. Le dan la mitad de un amuleto. La otra parte la posee ese duelista. Cuando vuelva a luchar por su vida, le otorgará fuerzas. Sus amigos son liberados, y regresan a su mundo. Y con ello comenzamos el siguiente arco. Sephard llama a los 7 mejores duelistas de la Academia, revelando que bajo de éstas se hallan las 3 cartas de demonios, que podrían causar la destrucción del mundo. Para acceder ahí se deben utilizar las 7 llaves. Cada uno portará una de éstas, y la forma de defenderlas será en un duelo. Sus desafiantes serán los jinetes de las sombras, o los asesinos de las 7 estrellas. El primero en aparecer es Darkness, Nightshot o Vero Nocturno, portador de la otra mitad del colgante, quien desafía a Jaiden a un juego de las sombras. Si pierde a sus amigos caerán al alabardiente, y además su alma quedará atrapada en una carta. Le hace un daño severo y real con su dragón de la oscuridad de ojos rojos. Apenas se puede mantener en pie, y el tiempo se le acaba, pero invoca a su último héroe, Wild Edge, y vence. Este ya se ha desmayado, todos los demás están a salvo. Darkness fue sellado, pero el cuerpo en donde ésta habitaba despierta por un momento. Alexis se da cuenta que es su hermano. Llega el siguiente enemigo, Kamula, quien la desafía a Scrawler. Demuestra poder y convicción para proteger a sus alumnos, pero no puede ante la fuerza de Génesis de Vampiro, y pierde su alma. Zane es el próximo, y está por ganar. Sin embargo, la tramposa utiliza una carta tan poderosa, que debe sacrificar un espíritu, el de Cyrus. Con ello invoca el ciber dracón final de su oponente. El kaiser puede detenerla, pero si lo hace su hermano morirá. No teniendo opción, pierde a propósito. Quien sigue es Judite. Gracias a Aticus posee el amuleto completo, con el cual anula las sucias jugadas. Esta cuenta que hace tiempo, en la Europa medieval, los vampiros fueron asesinados por los humanos. Ella logró sobrevivir en un ataúd, hasta que alguien la liberó. Su objetivo es reunir almas para revivir a sus familiares. Aunque intrigado, el protagonista no puede permitirse perder. Invoca un nuevo héroe elemental, fusionando al lado con llamas y chispas. Shining Flair Windman, derrotándola. Todos vuelven a la normalidad, y ella muere. Lucha contra el espíritu de Kaivaman, y pierde, consiguiendo su segunda derrota. Pero gracias al encuentro, obtiene la confianza, para seguir luchando contra los siguientes adversarios. Luego los hermanos de Shaz quieren comprar la academia, y Kaiva les dice que aceptará su dinero, solo si pueden vencer a un estudiante, quien será el mismísimo Manjome. A este le dan la condición, que únicamente podrá jugar con monstruos de 500 puntos de ataque o menos. Así que guiado por los rumores, va a un pozo, en el que los alumnos arrojan criaturas débiles. Resulta que puede ver sus espíritus. Oyama Black y Green se reencuentran con Yellow, y con estos arma una estrategia, en la que derrota las cartas de alta rareza de los compradores. Tanya aparece, una de las Seven Stars provenientes del Amazonas. Bastion se enamora de ella, y pierde su llave. Luego Yudai va por la revancha ganándole. El espíritu de Don Salok, también forma parte de los jinetes de las sombras. Shaz con su reyohama, lo acaba. Ha habido los terceros del siguiente Seven Stars, el cual era un faraón que nunca perdió, pero era porque sus súbditos lo dejaban ganar. Al perder ante Yudai, comprende lo divertido que son, y le promete que volverán a jugar en el más allá. El sexto jinete no se hace esperar, era el mismísimo Titán. No estaba muerto, andaba de parranda, y Alexis apuesta su vida en son de recuperar los recuerdos de su hermano. Al vencerlo, vuelve a desaparecer en la oscuridad, y por fin regresan las memorias a Atticus. Le ocurrió lo mismo, sumido en dicho mundo, fue imbuido por un siniestro poder. Aún no sabe muchas cosas, pero sí que aquel que lo guió hasta el dormitorio abandonado, fue el profesor Banner. Al necesitarlo, descubren que ha desaparecido. Mientras lo buscan, un misterioso sujeto se enfrenta a Asuka, el último Seven Stars. Derrota a esta, y también a Manjume. Ahora solo quedaba una llave. Guiados hasta el dormitorio abandonado, encuentran un ataúd, yacía un cadáver. El cuerpo era del maestro desaparecido. El extraño lucha contra Jaiden por el destino del mundo, con sus cartas que remueven del juego. Al recibir un fuerte daño, faraó va hasta él, se quita la máscara, y descubrimos que es el mismísimo Taito Kuyi. La momia era lo que sacrificó para volver de la muerte utilizando la alquimia. Resulta que durante toda su vida buscó la piedra filosofal, pero se enfermó gravemente. Para poder seguir con su objetivo, creó un homúnculo y traspasó su espíritu a este. Pero ya no le queda mucho tiempo, debe conseguir las tres bestias para adquirir lo que necesita. Demuestra tener una fuerza superior, pero Jaiden no se rinde y utiliza fusión milagrosa uniendo a sus mejores héroes. Forma Electrum con el que gana. Al final, el profesor le dice que todo había sido una prueba. En el futuro, un desastre ocurrirá en la isla, y él tiene que estar listo para enfrentarlo. Le entrega su libro y muere. Aunque el gato se come su alma. De igual manera, las llaves actúan extraño y abren el tesoro. Desde un avión desciende el presidente Kagemaru, un anciano que debe estar encapsulado en una máquina para poder vivir. Revela que los jinetes fueron marionetas que manipuló solo para luchar. No eran importantes si ganaban o no, ya que lo que necesitaba era la energía de espíritus de duelo que cada estudiante posee. Las llaves se activan y por fin obtiene lo que tanto en el Ava. Desafía a Yudai con las festias sagradas. Primero llama a Uraya, señor de las llamas abrazadoras. Luego a Hammond, señor del trueno golpeador. Bastaba con solo dos para entender el por qué estaban selladas, pues estos absorban el poder de las cartas a su alrededor y se lo otorgan a quien los utilice. El viejo adquiere un increíble poder y su juventud de vuelta. Ante tales demonios, Jaiden invoca a Kuribolado y comienza a dar vuelta la partida, pero es hora de que aparezca Rabiel, señor de fantasmas. Todo parecía acabado, pero el alma del profesor Varner se manifiesta, indicándole que es hora de activar la carta que su compañero le había añadido a su mano, aquella que estaba en el libro, la cual se manifiesta tres veces como aquello que su portador desee a cambio de la mitad de sus puntos de vida. De esta manera invoca a Electrum y lo equipa con la verdadera forma de la magia. Sabatiel, la piedra filosofal, que incrementa su poder por el número de monstruos que el oponente controle, llegando a tener 14.500 puntos ataque, con los que gana el duelo. Kagemaru regresa a ser un anciano arrepentido de lo que hizo, las bestias se vuelven a guardar y se dan cuenta que ya ha pasado un año desde que todo comenzó, por lo que los exámenes finales están a la vuelta de la esquina. El más preocupado es Shamli, quien no quiere reprobar de nuevo y se le presenta una oportunidad. Aunque los duelos no sea bueno, es un excelente artista y el mismísimo Pegasus le da la noticia que ganó un concurso de crear su propia carta, por lo que lo invita a trabajar a ilusiones industriales. Pero Crowler no lo dejará a menos de que pase el examen. Al combatir demuestra todo lo que ha aprendido, se dan cuenta que a diferencia del anterior, este año creció y se motivó, aunque nuestro koala haya perdido, Kronos lo felicita por haber jugado excelente. Le menciona que está orgulloso de ser su profesor y aprueba su traslado. El siguiente es Zayn, quien ya encontrándose en su último año y siendo el mejor, tendrá el duelo de exhibición más importante, eligiendo a Jaden como oponente. Ambos demuestran estar a la altura con jugadas precisamente diseñadas para acabar con las estrategias de su rival. Incluso llegan a usar la misma carta y todo se decide con aquella que inflige daño a ambos jugadores igual al ataque combinado de sus dos monstruos más fuertes, recibiendo 57.800 puntos, quedando en empate y terminando así, el primer año escolar. Nuevo semestre y nuevos estudiantes, el protagonista está ansioso por conocerlos y uno de ellos va personalmente a pedirle un duelo, Edofénix o Astrofénix, el cual demuestra jugadas interesantes dejándolo en apietos y aunque pierde, nos enteramos que estaba usando 40 cartas que consiguió el mismo día abriendo packs y que, además, es un duelista profesional que ha ganado diversos torneos, abriendo la duda de por qué se inscribió en la academia. Luego conocen a Hasselberry o Tirano Kenzan, de primer año de Ra Amarillo, el cual con su carisma ya ha conseguido seguidores. Anhela enfrentar al héroe para poder conocer de su forma de juego y cómo ha llegado a ser tan popular. Con sus cartas de dinosaurio es fuerte, pero no lo suficiente. Tras perder, se muda al dormitorio rojo para aprender de su senpai. Descubrimos que Grauler está a cargo debido a que Zepar se fue de viaje y su asistente es Jean-Louis Bonaparte, también conocido como Napoleón, cuyo objetivo será eliminar el dormitorio rojo y crear una nueva estrella ahora que Zayn se fue. Intentan hacer que Lexi sea una idol, pero no quiere, así que también se va a vivir a Slifer en una de las habitaciones que Chas creó. Pues si está ahí, ¿por qué no hacerlo con clase? Así que se fijan en el hermano pequeño, Cyrus, al cual le hacen tener un duelo con una de las mejores estudiantes de Obelisco Azul. Al ganar, es promovido a Rayelo, aunque seguirá pasándose por el dormitorio de siempre, pues quiere estar con sus amigos. Se viene el duelo entre Edo y Kaiser. Ninguno ha perdido desde que entraron en la Pro League. Se nos revela el verdadero deck del peli blanco, un más idéntico al del protagonista, con el que humilla a Zayn. Así que es hora de la revancha contra Yutai. Aunque ambos tengan estrategias similares, Astro le enseña lo que para él son los verdaderos héroes, aquellos que cargan con una gran cruz, los que aniquilan a los villanos, los que siempre sobreviven a toda costa, los Destiny Heroes. Resulta que su padre fue quien los creó. Era un diseñador de ilusiones industriales, pero por su posición, alguien lo asesinó. En la versión de Forkis, fue secuestrado. Desde entonces, Fenix tomó el poder que le dejó e inició su camino por la venganza, en el que conoció a Sartorius, o Takuma Sayu, el cual tiene el poder de la adivinación, y le otorgó a la baraja del peli blanco una maldición que se activa cuando gana el duelo. Al hacerlo, Jaden ya no puede ver sus cartas. Tras la derrota, y por haber quedado en ese estado, se va de la isla. El villano llega a esta enfrentándose a Chaz con sus monstruos arcana, basados en las cartas de esoterismo. Lo vence y le lava el cerebro, transformándolo en un seguidor de la sociedad de la luz. El protagonista sale en el mar, y ve como un meteorito cae cerca de él. Al despertar se encuentra en la órbita de Júpiter, un delfín humanoide le habla, mencionándole que se halla en el neospacio, y que las fuerzas de la luz y oscuridad están en constante batalla, pero está descontrolado al punto que amenazan el universo. Un enemigo robot llega, y para vencerlo, por supuesto debe ser en un duelo. Yudai no sabe qué hacer, hasta que ve una cápsula de la corporación Kaiba. Sabemos que cuando era pequeño, Seto inició un concurso en el que los niños podrían crear sus propios diseños. El ganador sería enviado fuera de la tierra, y Jaden con su imaginación soñaba con vencer a los malos viajando por el espacio. Gracias a su fuerte conexión, se hizo realidad. Es así como obtiene su nueva carta insignia, elemental Neos, y al delfín neospacial con el que gana. Kaede desmayado, y una vez abre los ojos, está en la academia. No había sido un sueño, pues ve sus cartas que le indican que es el elegido para traer el equilibrio. Sí, yo también quiero saber qué cosa fumaron para escribir esto. Volviendo al mundo profesional, Zane ha perdido todos sus duelos desde la derrota contra Edo, incluso en las ligas menores. Es invitado a participar en las batallas clandestinas subterráneas. Desesperado, acepta. Aquí los jugadores utilizan dispositivos que causan daño real al perder puntos de vida. Acorralado ante la estrategia enemiga, el kaiser entiende que tiene que ganar a toda costa. El respeto por el oponente no es nada si se consigue la victoria. Por lo que con su nueva carta, Chimerotic Overdragon, lo derrota ferozmente. Había renacido, y con una nueva forma de ver los duelos. Tras días de estar perdido, Jaden halla el escarabajo brillante y el equilibrio aéreo, más miembros de los neospaciales, quienes le prestarán su poder para vencer al mal conocido como Luz de la Destrucción. Así que estando listo, llega la revancha de la revancha enfrentándose a Fenix. Le presenta a sus criaturas y una nueva forma de invocación, la fusión de contacto. No era necesaria polimerización, pero tenía un gran coste. Al final del turno, su monstruo es devuelto al deck de fusión dejándolo en aprietos, pero logra revertir la situación, cuestionando el ideal de venganza de su adversario, pues no es lo que su padre le enseñó, y jugando la carta Neospacio con la cual contrarresta el efecto negativo de sus héroes, cae al duelo. Las cosas se ponen algo serias cuando Chaz se apodera del dormitorio azul pintándolo de blanco. Alexis lo desafía, pero este sabe todo lo que ocurrirá y la derrota uniéndola a su bando. Luego el protagonista consigue al gran topo y a Musco Refurgente, más miembros de los Neospaciales. Tartorius lee sus cartas descubriendo que Yoda y Astro influenciarán su destino, pero también ve a otro idolista, Hasselberry, así que lo desafía y gana. Pero cuando está por lavarle el cerebro, Tyrannokensan demuestra su poder y no le pasa nada. Contándonos que hace tiempo, mientras excavaba fósiles, un accidente ocurrió que le quebró la pierna. Para restaurarlo, usaron un hueso de dinosaurio que era perfecto para su cuerpo. Con ello obtuvo ADN de los extintos animales y fue gracias a su fuerza de voluntad que logró sobrevivir. Después, el villano se inscribe en la academia como estudiante, justo a tiempo para el viaje de campo en donde visitan la ciudad dominó. Van a la tienda del abuelo y al conocerse decide darles un tour, mostrándoles lugares icónicos de la primera serie. Pero una misteriosa mujer manda secuestrar al viejo y buscando a los Cyrus, hijas y Astroberry terminan en la azotea del edificio en donde Yugi y Kaiba pelearon contra los cazadores raros. Para su sorpresa, el escenario se repite, pues alguien había colocado bombas en el techo de cristal y son desafiados en un tactical contra miembros de la Sociedad de la Luz. Los ramarillos son derrotados y sus cuerpos llevados ante su maestra, Sarina o Mizuchi Sayo, hermana de Sartorius. Luego, llama al protagonista y a Edo para que la enfrenten en Kaivaland. Rescatan al abuelo y los guía hasta el mundo virtual, advirtiéndoles que tengan cuidado, pues hay gente que nunca pudo volver de ahí. Al entrar, ven como sus amigos te hacen en forma de auto y dinosaurio. La idea de la villana es tener un duelo por equipos, pues los dos tienen el potencial para ayudar a Takuma. Se divide y así los combate. Gracias a las estrategias de Fenix y al nuevo neospacial Pantera Oscura, consigue invocar al héroe elemental Dark Neos con el que ganan. Esta les cuenta su historia. Resulta que en el trabajo que ambos poseían leyendo el futuro, su hermano se topó con una poderosa carta de héroe que lo manipuló y poco a poco comenzó a dividir en dos su personalidad. Este ya sabía que en el futuro iba a ser controlado. Por ello, se encargó de conocer al peli blanco y al prota para que cuando la luz y la destrucción se apodere de él, estos lo puedan salvar. Ella creó el programa en el que están y decide quedarse ahí para digitalizar su alma y cuidar a Sayu. Los demás huyen antes de que todo colapse. Volviendo a la academia, Bastion anhela demostrar estar a la altura y desafía al villano, pero Chas es quien acepta. Puede ganarle como lo hizo antes, pero ya no quiere ser un personaje de relleno y pierde a propósito pasando a ser parte de la sociedad de la luz. Desde el encuentro, Mayome se deshace de sus cartas de Ohama. Hell Kaiser Ryo arrasa con cualquiera que se enfrente para seguir avanzando escala hasta encontrar el dojo ubicado en la cima de una montaña. Ahí lo espera el director Samijima. Nos enteramos que este fue su maestro y apenas a la edad de 9 demostró ser el mejor estudiante del estilo Cyber, heredando al Cybertragón final. Pero Saint ya no respeta la traición ni a su criatura, por lo que al ganar el duelo, consigue las cartas que habían sido selladas por su oscuridad, el estilo Cyber Dark. Tras esto, Shepard le da una insignia. Está organizando el torneo GX a escala mundial y anhela que él participe. El día llega, son visitados por Chablis y Pegasus. Este revela que los dioses egipcios ya no existen en este mundo, pero mantienen una copia de Ra para analizar su poder. El problema es que uno de sus empleados lo robó y llegó al torneo. Deben detenerlo, no solo por la seguridad de los demás, sino que por la de él mismo, pues al no ser original podría ser lastimado. Hayato le da una nueva carta que inventó, Rascacielos 2, Ciudad de Héroes, con la que puede vencerlo, dejando descansar en paz al espíritu de la legendaria bestia. El alma del profesor Banner vuelve a aparecer para guiar al protagonista al pozo de las cartas abandonadas, en donde escuchó voces que pedían ayuda. Ahí estaban los tres O'Hamas y llegando la hora de volver a tener un duelo contra su dueño original, decide colocarlos en su garaja y ganarle con estos. Al recordarle lo que habían vivido, Sartorius está obteniendo cada vez más poder, por ello su verdadero ser, aún consciente, le da una llave a Jaden y otra a Astro, las cuales deben proteger. Al volver su lado malvado le ordena a Lexus recuperarlas, por lo que se lleva a cabo el duelo por regresarla a la normalidad. Con su héroe elemental, Flyer Neos, derrite su congelado corazón y la salva. Sairus ha estado siendo fuerte porque desea que su hermano vuelva a ser como antes, así que lo desafía. Este acepta con la condición de que utilicen los dispositivos que causan daño real, decidido le hace caso y demuestra jugadas sumamente fuertes y estratégicas, soportando el poderoso daño de sus monstruos más fuertes. Pero al final, Helkaiser ya lo tenía todo previsto y lo derrota. Por órdenes de Sayu, el Dr. Swainstein, ganador del premio Nobel e inventor de la teoría de la gran unificación de los duelos, lucha contra el protagonista, pero este con su héroe elemental Neos brillante vence su lógica. Lo importante es que tras reconocerlo, Bastion recupera su espíritu y abandona la sociedad de la luz, convirtiéndose en el sucesor del científico. El canciller y Pegasus revelan que el torneo es para hallar la carta del destino que fue robada hace tiempo. El creador del juego le indica que se descubrió que hace millones de años un agujero blanco irradió tanta energía que llegó a lo más recóndito del universo. Una fuerza que al llegar a la tierra le dio a la humanidad y a la naturaleza un poder inconcebible. Se cree que los mayores desastres naturales y cada dictador sediento de poder fue en su momento bañado con esta luz y que ahora ha llegado al héroe que Astro busca con desesperación. Hablando de, es momento de la final del mundial del duelo de monstruos, en donde participa Didi, el campeón invicto. Este resultó ser el cuidador de Edo cuando quedó huérfano y ambos llevaron una fuerte amistad. En medio del encuentro se descontrola y la transmisión termina. Después llama al Fénix. Necesita contarle algo. Cuando se vuelven a ver, este con orgullo le dice que no solo ganó, sino que con su fuerza incendió un lugar que asesinó a su contrincante. Ha llegado el momento que conozca la verdad. Él fue quien mató a su padre para conseguir la carta que yace en su mano, el héroe del destino definitivo. Así que tienen un último duelo y lo invoca. Plasma que puede absorber en los monstruos oponentes. El poder de la luz de la destrucción es muy poderoso, pero Astro lo detiene y cuando está por ganar nos enteramos que dicha carta no solo se apodera de las criaturas del juego, sino que también de las personas que ha asesinado. Aparece su padre, el cual le pide perdón por crear algo así, pero que está orgulloso de su hijo y que debe afrontar al verdadero huésped del villano. Sartorio se despide y con lágrimas, Edo gana, quedándose con el monstruo mientras el mar de llamas quemaba a Didi. Separk, previniendo todo esto, llega en un helicóptero y salva al peli blanco, el cual se adentra en lo más recógnito del dormitorio para toparse con aquel que una vez lo guió. Este le dice que anhela reiniciar el mundo para cambiar la mentalidad de las personas y llevar a la humanidad a una etapa mejor, pero nos enteramos que las llaves que poseen los héroes son para activar el satélite Zora, el cual puede disparar un rayo tan poderoso que matará a toda la gente. En la versión de 4Kid solo les lavará el cerebro, así que decide ayudar a su viejo amigo y liberarlo de su control, pero no lo consigue donde Chaz encabeza un grupo en contra de los miembros restantes de la Sociedad de la Luz. Este parece haber ganado, pero llega a una última contrincante, Blair, quien había vuelto tal y como prometió, y aunque Dalvo de pelea igual pierde. El destino del mundo yace una vez más en las manos de Jaiden, el príncipe Ojin, dueño del Zora, quien estaba siendo manipulado, arrebata las llaves y lo activa. Pero tal y como habían dicho las cartas, Hasselberry, con su voluntad, logra manifestar su espíritu y neutralizarlo, mientras que el protagonista derrota al villano con Neos, eliminando la Luz de la Destrucción. Sayu vuelve a la normalidad, agradecido por todo lo que hicieron. Luego ver un helicóptero de la Corporación Kaiba llegando a la isla. Lograron salvar a Mizuchi. Comenzamos la tercera temporada y un nuevo año escolar. Yudai conoce a Jesse o Johan Anderson, el cual también puede ver los espíritus. Panas. Cyrus es promovido obelisco, Blair entra el primer año, así como también Marcel o Martin, hijo de Bonaparte. También los visitan los mejores estudiantes de las demás academias de duelo, Adrián Gecko o Amon Garan, del Este, el millonario, Austin O'Brien el soldado. Jim Crocodile Cook, del Sur, que sí carga a Karen o Shirley, un cocodrilo vivo. Y por supuesto, con quien el protagonista acaba de amistarse, del Norte. También otro profesor se presenta, Thelonious Viper o Cobra, el cual organiza rápidamente un duelo de exhibición enfrentando a Jaden y Jesse. Este último posee una baraja legendaria. Resulta que en la época del Imperio Romano, Julio César mandó a recolectar diferentes gemas preciosas de todo el mundo, pero camino hacia él se perdieron en un accidente quedando bajo el mar durante siglos, hasta que ilusiones industriales las encontró y decidió crear cartas incrustándoles dichos materiales. Así se las regaló a un niño que ganó un torneo, el mismísimo Johan, pues éstas lo eligieron a él. Les colocan unos brazaletes y luchan. Las bestias de cristal son fuertes y están por vencer, pero no puede, ya que su carta As ni siquiera la tiene en su baraja, pues su poder se halla en una vieja lápida romana. Una vez la encuentre, Pegasus creará el dragón arcoiris. Al final se vuelven los mejores amigos y Viper planea que todos los estudiantes tengan duelo sin cesar usando el accesorio. Algo siniestro estaba planeando. Por órdenes del profesor, Axel desafía al protagonista con sus monstruos volcánicos. Si no lo vence o no se da prisa, Joe caerá por el precipicio. En medio del combate vemos que en su pasado fue entrenado por su padre para ser un mercenario, enseñándole los valores de ser alguien leal pero al mismo tiempo proteger y velar por su propia vida. Los amigos rescatan a Cyrus y Judahigana, pero al terminar el combate ambos caen agotados. En la enfermería, el pequeño pide disculpas debido a que esto no hubiese pasado si fuese más fuerte, por lo que comenzará a entrenar desde cero y volverá a Ram Amarillo. Karen se descontrola y Jim se topa a los héroes quienes traten de investigar todo lo que está ocurriendo. Al acercarse, Hasselberry también pierde el control y lucha contra Crocodile. Con sus monstruos fósiles lo derrota y ambos caen, entendiendo que son los brazaletes los que los debilitan, lo que es un grave problema ya que no tienen forma de quitárselos. Adrián es desafiado por Chaz, quien siente que le debe dar una lección. Ambos provienen de familias ricas pero el dinero no lo es todo a la hora de luchar. Sin embargo, Amon le pregunta si alguna vez ha contemplado las nubes. Menciona que él sí conoce la desesperación ya que cayó en lo más bajo. Solo siendo un niño fue abandonado por sus padres e ignorado por la sociedad. Lo único que podía hacer todos los días era recostarse y ver cómo pasaban las nubes esperando la hora de su muerte. Pero la familia Garam llegó a él y lo adoptó. Con sus cartas Claudia lo derrota. Ambos caen desmayados. O'Brien se entera de qué pasa y va a tener a Cobra pero es encarcelado. El millonario despierta y les cuenta a todos lo que sabe. El profesor se oculta en el viejo laboratorio en el que hacían experimentos con animales. Tras sortear una serie de obstáculos Adrián llega hasta Viper. Había usado los demás como distracción. Cierra las puertas mecánicas para no ser interrumpido y tienen un duelo. Un duelo a puro madrazo limpio pero el ser que alimenta lo apoya y el profesor le propina una paliza. Axel consigue escapar y le da a los héroes la oportunidad de llegar hasta Cobra pues él estaba demasiado agotado como para seguir. Dispuesto a cumplir su objetivo eleva a los estudiantes sobre una enorme plataforma y en las alturas desafía a Yudai con sus monstruos venenosos. Revela que en su pasado siendo miembro del ejército encontró un bebé en las ruinas de una ciudad siendo bombardeada. Aquel pequeño lo salvó y decidió adoptarlo. Al crecer se hicieron muy unidos pero por desgracias del destino el joven murió en un accidente lo que lo dejó devastado. Al pasar el tiempo se le encomendó una misión en la que tenía que investigar algo misterioso. Ahí encontró a un demonio que le prometió regresar a la vida a su hijo si lo ayudaba alimentándolo de poder. Es por ello que está dispuesto a sacrificar a quien sea para traerlo de vuelta mientras Samon logra huir y tiene el chance de detenerlo. Sin embargo se deja manipular por la oscuridad que ya es en su corazón y no lo hace. El protagonista cree que no puede ganar pero Jesse le menciona que muchas personas cuentan con él así que decidido invoca al héroe elemental Mac Maneos y gana el duelo justo y como el ser misterioso quería el cual ya habiendo reunido la energía necesaria se manifiesta y asesina al profesor Viper. Luego envía a los que estaban ahí y a la academia a otra dimensión. Se dan cuenta que los espíritus son reales y no solo eso sino que está lleno de ellos que los intentarán matar. Dentro de la escuela Karan protege el brazo del demonio que le otorgará increíbles poderes mientras que alguien se ve desde lo lejos era Bastion quien regresa de la segunda temporada. Este menciona que siguiendo al profesor Swainstein con su experimento de encontrar el mundo en donde los monstruos son reales terminó llegando ahí por accidente advirtiéndoles que el lugar es mucho más hostil de lo que aparenta. Deben hallar la forma de sobrevivir manteniéndose unidos y racionando la comida pero para empeorar las cosas el brazo desaparece y toma a su víctima la persona que más oscuridad posee en su corazón dentro de la academia Marcel Blair es atacada y necesita medicina Misawa dice que en su camino encontró un submarino creyendo que ahí pueden haber insumos médicos y comida se organiza un grupo de exploración Adrián también quiere ir pues sabe que el enorme transporte le pertenece a su familia y no desea que conozcan sus intenciones entiende que pueden invocar a esos monstruos para que los ayuden sin embargo mientras más los usen más cansados quedan así sortean los peligros encontrando lo que buscan mientras que en la escuela Martin comienza a transformar a todos en zombies si alguien pierde contra ellos también se convertirán por lo que los héroes deben hacerse paso hasta la enfermería mientras que con cada duelo más y más incrementa el poder del demonio hasta el punto que ya ha conseguido lo suficiente como para abrir la cerradura debajo de la academia obteniendo las tres cartas de las bestias llega una transmisión del profesor Swainstein quien menciona que por razones tecno bla 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 sabe cómo regresarlos a través de un puente que conecte ambas dimensiones utilizando el poder del recién descubierto dragón arco iris así que tras abrir un portal con las fuerzas de las bestias de cristal y los cyber dark de Zane pueden enviarlo nos enteramos que Amon siempre estuvo a la sombra del hijo legítimo de la familia Garan por voluntad propia por ello nunca pudo ser la persona más fuerte e importante del mundo dedicó su vida a alguien más pero en el fondo anhelaba ser un dios es por ello que salía con Marcel el cual absorbe a Uraya Amon y Raviel ahora necesitan activar el last y Johan en un duelo dándole mucha energía así que llega mientras Jaden y Martin se enfrentan uniéndose a la batalla dándole a su oponente 4000 puntos de vida el demonio acepta pues este menciona que ama a Judai y aplastará a quien se considere su amigo tras invocar a los tres monstruos vuelve a su cuerpo normal su nombre es Jubel y por fin el héroe lo recuerda el dragón arcoiris usa su poder y abre un portal que los regresa a su dimensión cuando vuelven los brazaletes se destruyen y todos felices pero no notan que tanto Jesse como Adrián no están el protagonista se siente sumamente culpable descubrimos que la razón de por qué el demonio se apoderó de Marcel fue porque desde muy pequeño tuvo que soportar las duras discusiones de sus padres quienes atravesaban un divorcio culminando con que Bonaparte se fuera de casa dejándolo sumamente inestable emocionalmente también Samijima revela la historia de Jaiden que le contaron sus padres estuvo interesado desde el principio en él por su habilidad de ver espíritus hace años sus cuidadores no podían pasar el tiempo en casa por lo que sus amigos lo visitaban para tener duelos su carta favorita era Jubel que se la dio a su papá pero cuando la jugaba los oponentes se sentían mal uno de ellos cayó en una grave enfermedad cuando fue el concurso de la corporación Kaiba envió a Neos al espacio y en otra cápsula al demonio esperando que la justicia pueda purificarla pero algo salió mal y cayó en la tierra su objetivo es estar con el héroe un portal se abre y Yudai va hasta él lo único que desea es salvar a su amigo los demás lo siguen y aunque no esté de acuerdo en un principio estos demuestran que siempre se apoyarán la luz los absorbe y se engrandece arrastrando también a Echo la compañera de Amon a Kronos a Zen y a Astro llegando a un nuevo lugar se topan con Tanya quien explica la situación ella también fue llevada a ese mundo la zona que se encuentra en los monstruos pájaros esclavizan a los más pequeños tienen la intención de sabotear el sistema de energía para comenzar una rebelión pero Sky Scout vigila por lo que Jaden se adelanta y tiene un duelo con él sin saber que en dicha dimensión se arriesga la vida con cada combate aquel que pierde muere estando en un gran aprieto consigue vencer su enemigo yace en el suelo y menciona que él puede cambiar las cosas si derrota al Rey Supremo luego fallece avanza en el siguiente nivel y Bastion se queda con la antigua jinete para averiguar cómo funcionan las cosas ahí al llegar a unas ruinas ver un cometa en el cielo Jim se altera y se enfrenta en Askar el protagonista lo mata salvando a un niño aparecen más monstruos del juego para ayudarlos y contarles que también son víctimas además han capturado a varios de ellos Judai va solo hasta las celdas con la esperanza de salvar a su amigo lo hace pero Sur el caballero lo destruye aún con esperanza hasta que esté vivo planea ir a rescatarlo tienen una batalla con el poder de las criaturas que conoció aniquila a su enemigo los demás no pueden evitar sentir un enorme pesar ante todo lo que están viendo avanzando en solitario se adentra en una fortaleza en la que Bron el Rey Loco lo desafía mostrando que ya aprisionó a sus amigos el demonio sacrifica sus almas para crear la carta Super Polimerización pero como Cyrus había escapado no se completó Jayden en una enorme ira por ver a sus compañeros morir se deja guiar por el odio y lo asesina este le dice que Jesse ya perdió la vida Joe sumamente confundido huye el protagonista ha sumido la soledad y oscuridad sabiendo que ha fallado solo anhela venganza ve en el suelo aquella tarjeta que no pudo ser creada una voz se deja oír era Jaou el Rey Supremo quien le dice que podrá ser invencible si destruye más almas para completarla Cyrus no sabe qué hacer pues ya no desea seguir siendo su amigo por lo que emprende un viaje en solitario topándose con Ohama Amarillo quien llora la muerte de Manjume tras encontrarse con su hermano entiende lo que más anhela y eso es salvar a Yudai al mismo tiempo vemos que Astro y Saini viajan juntos y que este último tiene problemas en su corazón Jim tiene un recuerdo de cuando llegó a la academia vio como el protagonista se amistó rápidamente con Karen se sintió aliviado pues por fin había encontrado a otro amigo es por ello que desea rescatarlo avanzando por el lugar conocen a diferentes criaturas que forman parte de la resistencia en contra de Jaou el cual aniquila todo a su paso creyendo que Jaiden el prisionero de este no lo soporta más y va directamente a enfrentarlo enterándose que es él el mismísimo rey supremo cuando era pequeño Crocodile salvó a su amiga de una trampa pero perdió un ojo un anciano lo rescató otorgándole el poder del oricalgo con el cual podrá salvar a un amigo cuando el cometa llega a él es por eso que por fin entiende su destino y ve dentro del corazón de Yudai pero la oscuridad que ya es ahí es demasiado poderosa y con super polibilización que le permite utilizar los monstruos de su oponente y boca a los héroes malvados con los que lo acaba abrazado de Karen ambos mueren dejando caer su ojo con su último aliento le dice a Axel que luche pero este siente demasiado miedo y huye Cho quien ha elegido el camino de observador ayuda a O'Brien a avivar la llama de duelista que hay dentro de él por ello se decide a adentrarse en contra de los demonios de Ja'o los refuerzos llegan pero no planean usar al ejército sino que ir en una misión de infiltración así Axel llega hasta el rey mensurándole que en tiempos de necesidad un héroe que no posea oscuridad en su corazón debe surgir y luchar por el valor de la gente impartiendo la verdadera justicia con esto se enfrentan y el encuentro termina en empate justo antes de perder la vida utiliza el ojo de oricalco y lo salva desapareciendo junto al espíritu del rey supremo se encuentran con Echo y Crowler y son transportados a un misterioso lugar del cual aparece Amor revelando que tiene el brazo de Yuvel Astro lo desafía y a medida que avanza al duelo se da cuenta de lo que planea anhela conseguir el poder del prohibido pero para ello debe sacrificar a la persona que más ama aquella mujer que siempre estuvo a su lado esta orgullosa de que por fin se convertirá en aquel que gobierna el mundo acepta su amor y con ello libera Exodia ganando y asesinando a Edo atravesando la desolada dimensión hay en una puerta Tiden sabe que ahí está Johan pero Sei le dice que no puede rescatarlo debido a que perdió su voluntad así que lo combate demostrando que es verdad lo va a acabar pero el duelo es interrumpido debido al estado que se encuentra en su corazón este menciona que por culpa de los duelos clandestinos poco a poco ha afectado su estado físico la razón de por qué seguía luchando en ese mundo era para encontrar a un oponente fuerte y terminar su vida en el mejor duelo Yudai vuelve al lugar en el que perdió a sus amigos y uno de sus secuaces lo ataca lo destruye recuperando parte de su valor Bastion y Tanya aparecen para revelar que existen 12 dimensiones el enemigo trata de juntarlas todas para conquistarlas así como también que para vencer el héroe deberá utilizar el poder de Hao pues son una misma persona al volver se encuentra con que Ryo y Jesse manipulado por Yuvel están luchando la idea del Hell Kaiser es sacar el demonio que lleva dentro y utiliza sus mejores jugadas pero aún así no es suficiente y pierde se despide de los demás y muere el demonio se enfrenta a Drian por el control de la dimensión con Exodios vs. las tres bestias Garam desea crear un mundo ideal sin envidia sin celos ni tristeza que todos tengan las mismas oportunidades pero Yuvel posee más fuerza se invoca y demuestra su poder acabándolo recuperando su espíritu de lucha ayudado por sus amigos Jaden lo desafía gracias a su determinación y una nueva fusión consigue liberar a las bestias de cristal y utilizando super polimerización combina ambas cartas insignias formando a Rainbow Neo quitándole el control de Johan y volviéndolo a la normalidad pero el demonio ya ha recuperado por completo su cuerpo por lo que el último duelo comienza sabiendo que no podrá terminar con esto despierta a Hao controlándolo utilizando las esperanzas de todos sus amigos invoca una vez más a Neo's arcoiris gracias a Jesse quien le dio su baraja y por fin se nos revela aquel pasado olvidado un rey habla con un joven llamado Yuvel de que el universo fue creado desde cero en donde existió luz y oscuridad la primera se ocultó en lugares desconocidos mientras que la última otorgó la vida la luz y la destrucción volverá a brillar en algún momento consumiendo su opuesto por ello necesitan a alguien capaz de repeler dichas fuerzas su amigo que nació con el poder del rey supremo podrá hacerlo pero hasta que llegue el día en que crezca y madure alguien debe protegerlo por lo que el pequeño asume ese papel a través de una dolorosa operación transformándolo en un dragón demonio abandonando su humanidad con su horrible apariencia todos creerán que es un monstruo al que deben destruir Hao le promete que lo amará sin importar nada esta era la vida pasada de Yudai y Yuvel recordando esto lo protegió siempre y no entendía que como era posible que aquella persona que juró estar a su lado por siempre lo abandonara es por ello que empezó a creer que el amor era lastimar a los demás estaban destinados a reencontrarse con eso mente libró todo su plan las almas y sus amigos estarían a salvo pero en otra dimensión recordándolo el héroe utiliza la carta super polimerización y fusiona su alma con la de su viejo amigo con el fin de madurar todo regresa a la normalidad los demás personajes reviven volviendo a la academia Bastion se quedó en la otra dimensión con Tania pero de los demás Adrián Echo Zane y el protagonista no hay rastro es aquí en donde la versión occidental de la serie termina dejando el último capítulo de la tercera temporada y toda la cuarta sin llegar a nuestros televisores debido a que ya se avecinaba la nueva generación y había una diferencia de nueve meses entre que salía un capítulo en Japón hasta que llegaba a estrenarse en Estados Unidos lo que complicaría todo a la hora de promocionar el juego de cartas Jaden vuelve en un meteorito cambiando un poco su diseño comenzando la cuarta y última temporada todos vuelven a sus escuelas respectivas y sus dormitorios originales Cho es ascendido una vez más y por supuesto otro problema acecha la academia las cartas han dejado de responder a los nuevos discos de duelo pero a simple vista no hay nada raro con estas ni tampoco es una falla de fábrica así que Cyrus Shaz Alexis Hasselberry y Yusuke Fujiwara se ponen a investigar si Fujiwara quien siempre ha estado con ellos este último ve la oscuridad que yace las barajas y las quema luego se dirige al dormitorio abandonado pero es alcanzado por aquello que intentaba destruir Yudai llega para desafiar lo que sea eso revelando la forma de un hombre misterioso al ganarle desaparece advirtiéndole que esto no ha acabado al preguntarle a Yusuke quien es es intentar lavarle el cerebro como lo hizo con los demás pero no puede pues revela los ojos de Yuvel y escapa otra vez el sujeto aparece haciéndose llamar Truman o Mr. T lo vence y nos enteramos de la verdad o Brian estuvo investigando Fujiwara era un estudiante pero desapareció en el incidente de hace años el único que puede revelar algo es Fubuki pero no puede recordar así que tras un duelo con el protagonista dejándose poseer una vez más por fin sus memorias regresan su amigo era un excelente estudiante y duelista pero su pasión lo llevó por un camino oscuro en el que deseaba obtener más poder y conseguir la vida eterna por lo que hizo un pacto y fue uno con Darnes muriendo parte de dicha fuerza se quedó con Atticus pero a quien estaban viendo aparece una vez más Yudai revela su verdadera forma con esto este quiere vengarse por su amo pero después de hacer explotar el lugar lo calman y menciona que ahora la oscuridad es la que está tomando posesión del universo llega Truman y lo daña al no tener más energías Jaden deja que su alma viva dentro de él con esta poderosa carta derrota al dragón de cinco cabezas del villano pero salvar el mundo es para después porque la graduación y necesitan relajarse todo se lo toman a bien menos el héroe quien está sumamente serio organizan una enorme fiesta en la que se lleva a cabo un torneo de parejas hombre y mujer en donde el protagonista combatirá junto a Asuka pero comienzan a tener problemas de comunicación sobre todo en la final contra Tirano y Rey esta última aprovecha la situación y utiliza una carta para cambiar de compañero Alexis está en el protagonista y este recuerda la primera vez que pelearon en donde siempre la admiró por tener combos sumamente extremos le dice que una de las tantas cosas por las que está agradecido es por conocerla así que destruye la trampa para volver a la normalidad en donde juntos ganan el campeonato este también le da las gracias pues ahora tiene la mente más clara sobre qué hacer en el futuro tomando la oportunidad que le dieron de ir a estudiar al extranjero finalmente Yudai le vuelve a sonreír como antes Asuka se encuentra feliz pero al mismo tiempo algo triste pues siente mucho más de lo que expresa Zayn vuelve a la academia no estaba muerto andaba de parranda aunque pareciera que está en las últimas y no podía descansar porque aparece un tipo clamando ser del Psycho Style desafiando su Cyber Style y aunque acepta el desafío no puede ni mantenerse en pie por lo que Zayrus toma su lugar y comprende que no fueron los duelos subterráneos los que lo dejaron así sino que la baraja ya que al jugar cada carta siente un enorme dolor entendiendo que se necesita una voluntad fuerte al reunir todo lo necesario demuestra que el mazo puede seguir evolucionando ganando el duelo tras ver su hazaña el Kaiser le regala su baraja y por fin contempló el potencial de su hermano mencionándole su nuevo sueño crear junto con él una liga profesional hablando de Chaz no sabe qué hacer pues es rechazado por todas las agencias al conocer su predicamento Crauner le pide a Astro que lo contrate como su asistente conociendo un poco del mundillo profesional y lo complejo que puede ser poco a poco la agarra el ritmo pero se ve envuelto en una crucijada al perder una carta importante la responsabilidad total cae en Fenix Princeton debe tener un combate para salvarlo puede ganar pero le dicen que no pues lo más importante para su jefe es que sea divertido el problema es que como perdió Edo también se vio afectado en sus contratos teniendo que renunciar ahora la estrella es Manjome y para que las cosas sean interesantes Mike su representante arregla un duelo entre él y Aster hasta aquí se descubre que todo fue planeado por este viejo para hacer que el pro se vaya y que Jun lo obedezca pues fue él quien robó la carta al descubrirlo lo funen y al final Chaz gana la batalla con su jama amarillo recibiendo una gran cantidad de contratos y regresándole el puesto a su rival Kronos comienza a cancelar sus clases y no permitir que los estudiantes se gradúen al encararlo Yudai lo desafía y al ver las increíbles estrategias revela que no desea que se vayan ya que es muy doloroso verlos partir se repite el escenario de hace 3 años y entre lágrimas acepta que los alumnos que tanto aprecian necesitan crecer así como él les enseñó ellos también lo hicieron comienza la etapa final del año en un evento de graduación pero las cosas se salen de control pues Truman ha comenzado a atacar a los estudiantes y no solo eso ya que también la gente de ciudad dominó está desapareciendo al conocer el problema Jaiden parte al llegar a la ciudad lo intentan acorralar pero es rescatado por Sayu quien lo lleva hasta la corporación Kaiba y de la nada lo obliga a tener un duelo si se rehúsa hará explotar el edificio la razón de su actuar es porque perdió a su hermana y debe ganar para recuperarla a confiar en sus poderes Yudai gana y Sardorius se va volando si igual todo se destruye y gracias a sus habilidades de Assassin's Creed y Neos consigue sobrevivir debe volver a la academia el cual es el verdadero objetivo de Darnes pero se siente sumamente agotado y se topa con Truman al desafiarlo ve que usa las bestias de cristal y estas lo purifican resulta que Sayu había infectado su baraja con la oscuridad y no luchaba contra el villano sino que con Johan ambos van a la isla pero ya era tarde el único sobreviviente era Fubuki quien se enfrenta al verdadero Fujiwara el cual menciona que en el mundo de oscuridad no existe el perder o el ganar ni las preocupaciones todos cumplen sus sueños y todos son uno así que su objetivo es enviarlos hasta allá pero su viejo amigo le replica que luchara por la individualidad la libertad y los recuerdos de cada uno finalmente consigue dejar el duelo en empate deteniéndolo pero en realidad no porque Yusuke se había metido en su mente para descubrir sus miedos y preocupaciones y así saber todo lo que va a hacer por lo que se retrocede el tiempo y prevé sus jugadas para ganarle Jader y Jesse lo desafían en un battle royal y usando el poder de honesto y su bromance lo derrotan al final nos enteramos que perdió a sus padres a una muy temprana edad dejándolo con una herida que jamás se cerró e iba empeorando con el tiempo al saber que era doloroso decidió alejarse de todos con quien compartía un vínculo y se inició la búsqueda por la oscuridad pero esto aún no ha acabado pues todos en el mundo desaparecen dejando solo al protagonista a faraó y al espíritu de Banner el verdadero enemigo surge el mismísimo Tarnes quien dice que es un ser que no posee ambiciones es solo una fuerza de la naturaleza una fuerza del universo que devora y crece de las emociones negativas de la gente imbuirá y consumirá al mundo pero Yudai está ahí para detenerlo utilizando el mismo instrumento que inició la vida un duelo puso en su carta hacia Yudel para formar a Wiseman Neos con el que gana la ventaja pero esta criatura logra dejarlo en aprietos le revela que el futuro de la humanidad es destruir todo siempre que haya corrupción habrán guerras injusticias y al final la tierra terminará desolada pero el héroe le dice que a pesar de las adversidades lucharán por un mundo mejor él también fue débil y se vio tentado pero consiguió superar los obstáculos que le impusieron con sus palabras le da esperanzas al mundo y crea la última fusión combinando a Neos con todos sus neospaciales da nacimiento al héroe elemental Diva y Neos con el que lo vence y salva el universo es hora de que todos den un paso al frente en sus vidas la graduación ha llegado todos lloran todos piensan en su futuro y por supuesto Jaiden siendo consciente de su poder anhela ayudar a quien lo necesite por ello emprenderá un interminable viaje para ser el héroe que la gente pide pero antes de marterse Kuribolado lo lleva hasta donde se exhibía la baraja de Yugi encontrándoselo este le menciona que en estos tres años desde que se lo dio ha crecido y madurado mucho ganando bastante pero al mismo tiempo ha perdido algo que debe recuperar en el verdadero duelo de graduación es enviado al pasado en una extraña dimensión topándose con el antiguo protagonista por supuesto para enfrentarlo aquí usan sus estrategias más feroces en una batalla sin igual incluso ante tal ferviente encuentro el faraón aparece y aunque se desconoce el resultado de forma oficial probablemente Yudai haya perdido pero eso no era lo que importaba sino recuperar aquello que le faltaba el disfrutar de los duelos le agradece por todo y comienza su viaje junto al gato y al profesor terminando así esta aventura fin el protagonista aparece una vez más en la película lazos más allá del tiempo haciendo equipo con Yugi y Chusei además protagoniza el manga de Hegis contando una trama muy diferente pero esas historias las dejaremos para otra ocasión si el video te gustó no olvides darle like comentar y suscribirte aquí podrás ver un video que te gustará y acá más de Yu-Gi-Oh nos vemos en la próxima les ha hablado Nico y adiós